Mónica, ¿qué tal? Qué bueno tenerte aquí en Entre Libros. Bienvenida. Gracias, José Carlos. Tú empezaste a escribir muy joven, por lo que entiendo. Tú has dicho que tu primer encuentro con la literatura fue a los 13 años. Fíjate que sí, pero un encuentro ingenuo, porque yo escribía, pero no sabía que quería ser escritora. Primero, no conocía escritores vivos. Yo creí que los escritores estaban muertos todos. Entonces, ¿cómo iba yo a hacer eso? Porque leía escritores del pasado, ¿no? De Panteón. Daniel Defoe con su Robinson Crusoe, Luisa May Alcott y Mujercitas. Estudiando biología, iba yo a un taller literario y un día conocí unos periodistas científicos y dije, Ah, ¿se puede preguntar, escribir también con la ciencia? Pues yo no voy a ser investigadora. Yo voy a tratar de apuntar y escribir. Porque ya escribía yo cuentos, pero... Si tenías esta vocación para literatura, ¿por qué optaste por la biología, que es algo tan distinto? Aparentemente, no sé. Es cierto, aparentemente dices una buena frase, porque ahora me doy cuenta que tienen una conexión que son... Se trata de conocimiento en ambos casos. Nada más que en la literatura es como el conocimiento inapresable de la condición humana. Que te tienes siempre inventando historias para tratar de resolver o aproximarte a respuestas de preguntas que nos persiguen a todos. Pero eso yo no lo sabía. Entonces, ¿por qué biología? Porque sabes que me gustaba mucho en la precisión de la ciencia, la estética de la ciencia, lo medible. Y ahora estoy en un terreno donde precisamente las verdades son relativas, nada es medible. Tú has dicho que la literatura es un instrumento óptico. Te permite ver, magnificar, como en un microscopio, lo pequeño, los gestos, los detalles, las palabras que se intercambian entre personas, porque te acerca a lo lejano, porque detiene el tiempo. En este sentido, bueno, eso ya no es óptico, pero es una ilusión, ¿no? Pero estás viendo aspectos de nuestra conducta, de nuestro proceder y estoy usando el verbo ver. Y entonces eso es lo que hace para mí la escritura y la lectura. Y tú también dices que la escritura, citando a esta extraordinaria escritora catalana, Merced Rodoreda, es contar lo esencial de la manera más sencilla. ¿Tú crees que has llegado en algunos libros a esa meta? Ay, espero haber llegado. Porque sí, La Plaza del Diamante de Merced Rodoreda, para mí, es un libro que me marcó. Y que le he aprendido mucho, porque ella decía, hay que hacer sentir, no explicar, hay que hacer que ocurra la emoción, pero no porque digas, está desesperado mi personaje. Recuerdo mucho esa lección. Yo espero haber llegado, o sea, mis lectores son los que a veces me dicen que, ah, es que se lee fácil lo que yo escribo. Y yo espero que no sea una literatura ligera en el sentido de que navega por la superficie. Que yo pretendo calar, que hay un mar abajo, pero que se resbale como si fuera sencillo. Yo creo que ese es el reto en el oficio, es uno de los retos en el oficio, esa aparente sencillez. Soy una escritora mexicana tocando el tema de Sor Juana Inés de la Cruz, que es un símbolo en su país y encima que pretende desmitificarla. Porque sí, Sor Juana es como intocable y además su altura intelectual. Es enorme. Es enorme, ¿no? Sí, sí, sí. Enorme, yo no pretendía analizar su obra, sino tratar de verla. Además, yo creo que lo había hecho en las tropas de la fe, que es un libro extraordinario, ¿no? Que a mí me fue muy útil, fue una lectura necesarísima y quizás la que me hizo desear ver a esta persona, a esta mujer como persona, como perteneciente también a una familia, a una criolla, en una parte cercana a la Ciudad de México, en un tiempo fascinante que fue el siglo XVII. Te fui agarrando confianza conforme encontré la manera de llegarle a ella, que era a través de las mujeres posibles y reales que estuvieron a su alrededor. Como acabas de decir, tratas la vida cotidiana, Juana, sus problemas personales, sus aspiraciones, pero a la vez no olvidas esa obra, como te he dicho, política, literaria, espiritual, y combinas ambas sin que el libro se vuelva pesado. ¿Cómo lograste ese balance entre la vida personal y lo que simboliza a este personaje? Me encanta entender a través de la vida cotidiana de lo que nos hermana a todos, ¿no? Comer, bañarse, tener miedo, tener sueños, deseos, etc. Pero, y para eso hay mucha literatura que me permitió como entrar en ese siglo, pero después descubrir a esta Sor Juana ambiciosa y sagaz en sus relaciones políticas, porque tenía que rodearse de los poderosos y de los que estaban formados como ella para tener un diálogo que no lo iba a poder tener con muchos. Tenía que ser con un cierto estrato, el estrato oculto, y ahí había pocas mujeres, por eso las virreinas eran sus amigas. Yo creo que quizás haber en este afán por comprender a Sor Juana entendido el juego que ella tenía que jugar, o entenderlo a mi manera, es lo que me dio esta posibilidad de caminar en los terrenos en que ella anduvo. Y además, uno de los obispos, el que la protegió, pero que después le escribió la famosa carta a Sor Filotea, firmando como Sor Filotea, me dio el permiso de que era otra mujer, ¿no? Era un hombre disfrazado de mujer, que con eso yo podía utilizar esta relación ambigua que había tenido con el obispo de Puebla. Cayó en mis manos hace unos años un libro para adolescentes que se llamaba La Más Fabulera. ¿Cómo juega contigo tus videncias, lo teográfico en tus novelas y en tus libros en general? Me encanta que hayas leído La Más Fabulera, porque además era un libro que no me querían publicar, porque decían que los adolescentes no leen, porque mi protagonista es adolescente. Ahí sí, en La Más Fabulera, yo confieso que yo era La Más Fabulera, que yo había jugado básquetbol. Y en ese libro quizás hay una anécdota personal que me provocó la escritura de ese libro, pero es una anécdota que había pasado hace mucho, que yo no sabía que algún día se iba a volver material literario y que de repente dije voy a hacer un cuento, y el cuento se transformó en esta novela o noveleta o relato largo, y luego inventé lo demás, porque es muy aburrido ser uno en los libros. Yo digo que la literatura te permite ser más, habitar otros pellejos, otras circunstancias, ser hombre, ser mujer. Entre astronomía y novela histórica también entiendo que tienes un libro llamado Las Rebeldes, que trata de las mujeres y la Revolución Mexicana. ¿Cuál es el papel para ti de novela histórica en estos tiempos, en los que la posverdad y los hechos parecen cada vez importar menos? Nuestra identidad siempre está a prueba, y necesitamos de todos modos hacernos preguntas sobre de dónde venimos, o sea, casi una pregunta rulfiana, ¿no? Vine a buscar a mi padre, y creo que por eso está la novela histórica tan viva en México y en Latinoamérica, ¿no? No en todos los países, creo que la tradición es tan fuerte, ¿no? Bueno, acá es relativamente fuerte, pero sí. Y yo creo que no va a parar, tengo la sensación de que incluso ante el país complejo que es México, ante estas divisiones sociales, ante el escenario social que estamos viviendo ahora, necesitamos seguirnos preguntando sobre el pasado para entender quiénes somos los que somos, ¿no? Creo que el mestizaje está a prueba constantemente. ¿La situación de la mujer escritora en tu país ha cambiado, ha mejorado, hay más canales de expresión? Es buena pregunta. Sí, creo que ahora somos muchas más mujeres escribiendo, o sea, después de que, digamos, la generación Elena Garro, Elena Poniatowska, creo que tenemos un escenario más equitativo, en el sentido de la... Hay muchos talleres y hay muchos apoyos estatales en México para la creación, y yo creo que ahí las plumas diversas y diversas generaciones están funcionando, pero ¿sabes dónde sí creo que todavía hay machismo? En la crítica literaria. ¿Por qué? Porque la crítica creo... Por ejemplo, no hay una crítica literaria mujer del mismo peso en la opinión que los hombres. Bueno, chócatela porque aquí también. Hay mucho que hacer todavía. Mónica, muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo me quedé conversando, te invitaría a almorzar porque la cuestión es increíble, pero el tiempo es así. Gracias por haber venido entre libros y espero que tus libros sean leídos acá como allá, porque realmente son muy buenos. Gracias, gracias, José Carlos. Gracias.